¿Cómo está? Buenos días. Un incendio aquí en el sector de los locales comerciales ubicado ahí en Ovejero con Bull, en tienda Endac. Justamente vemos al interior de lo que es el recinto cluípico, en donde hasta el momento cuatro compañías fueron desfalladas por la central de cuerpo de bomberos. Ahí vemos el trabajo de bomberos, la parte de la techumbre. No sabemos si estas son parte de la tienda o las bodegas, en donde está bomberos ya trabajando, ¿verdad? En este incendio estructural, cuatro compañías fueron desfalladas hasta la mañana, ¿verdad? Ahí vemos el humo y el fuego que mantiene, ¿verdad? La parte del entretecho de estos locales, ubicados aquí en la avenida Bull, en Ovejero. El local en sí, que se encuentra justamente a un costado, donde tenemos los comedores, ¿verdad? La parte de este no tienen daño en la parte posterior y es justamente que dan por la avenida Bull les en el lugar. Las unidades todas están al interior de la avenida Bull les. Ahí vemos los daños especialmente en esta dependencia, aquí estamos en imagen. Mantenemos una imagen en esta dependencia. Ahí vemos los daños que dejó, parte del fuego que originó y la presencia de cuatro unidades del cuerpo de bomberos hasta este lugar, ¿eh? Ya vamos a conversar con el oficial al mando que esté de este llamado comandancia de incendio. Aquí en la avenida Bull les en Ovejero, repetimos. Allá está desplanchando parte del entretecho de la segunda dependencia que está en el lugar. Todas las unidades están por el sector de calle Avenida Bull, o sea Avenida Bull les, perdón. Imagen en directo hasta la hora de la mañana de Pinguero Multimedia, ¿verdad? En este incendio y alertado a cuatro unidades de cuerpo de bomberos. Vamos a conversar ya con el oficial que esté al mando de este llamado comandancia. Ahí llegamos justamente a los locatarios de estos locales. ¡Suscríbete al mando de este llamado comandante! ¡Suscríbete al mando de este llamado comandante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.